qué voy a decir hola 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 chicos qué tal dónde estamos hoy esto se hace lejos de donde son a ver hombre característicos de acre nuestro querido acre que siempre decimos que parece que vivimos aquí pero es que realmente hacemos muchísimas bodas en acá hoy estamos grabando en el intermedio en la hora del cóctel ya veis que nosotros normalmente estamos tocando esa hora que hemos tocado la ceremonia y vamos a tocar la primera hora de la cena y de fondo que se escucha ahora mismo tenemos que ver si lo mariachi durante la hora de cóctel no es la configuración más habitual la verdad es que a mí me flipa me encanta tocar en los cócteles pero bueno los novios lo han decidido así lo que nos ha funcionado también en otras muchas veces y es que el mariachi toca la canción del recesional está 15 20 minutos con los invitados y luego nosotros hacemos la parte final del cóctel y primera parte de la cena entonces cualquier idea que tengáis para vuestra ceremonia mandáis un email según vuestra idea yo os voy a decir mira esto es mejor esto es peor depende del hotel de la distancia que haya entre ceremonia cóctel y cena vosotros preguntad 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 y vamos a buscar la mejor solución y la mejor configuración para que podéis tener cabo strings mariachi dj banda aquí tienen hasta un camello en acre o sea podéis tener lo que queráis pero hay que preguntar las canciones para la ceremonia han sido bastante chulas en la primera ha sido para el novio y para la novia cuál ha sido la canción de la novia casi no la hemos tocado nunca verdad bueno ya tenemos claro que roberto toca mejor el chelo de lo que canta pero ha sido can't help fall in love del bis que este año la estamos tocando prácticamente todas las ceremonias yo tengo una teoría en la cabeza no esa teoría es mía vale no y es por la peli yo te lo dije y está en otro caos tres por además vamos a ver chicos cualquier idea que se me ocurre esa idea de caos tres peli la cual ha recibido varias nominaciones a los oscar y para el recesional hemos tocado una canción que a nosotros nos gusta más que sea para las entradas principales porque es más romántica y más lenta ha sido here comes the sun de los beatles ha quedado romántico ha quedado bien pero nosotros recomendamos en nuestra opinión personal y creemos que queda mucho mejor que la canción del recesional que sea de fiesta ya empieza empieza lo bueno a ver dicho esto hay tres maneras de elegir las canciones para tu voz vale las puedes elegir tú como novio como novia las puedes pedir a la wedding planner vale que las elija por ti o le puedes preguntar por correo a elena de cabo strings que haga una sugerencia para las mejores canciones para tocar en tu ceremonia y yo tengo una cuarta opción a ver cuál cuál tenemos un blog en cabo strings en el que recomendamos las canciones como elegir canciones así que a visitar todo el mundo la página web eso es teníamos muchas ganas de grabar este cabo strings pro porque no es muy habitual que grabemos durante la cena verdad lena las canciones son muy diferentes a las que usamos por ejemplo en el cóctel o en la ceremonia bueno y entonces hablemos del repertorio para la cena porque claro nosotros tenemos repertorio para la ceremonia tenemos repertorio para el cóctel tenemos repertorio para el dj y por supuesto tenemos repertorio para la cena diremos que el concepto se me ha ocurrido a mí ahora a ver qué te parece roberto nuestra cena son romantic upbeat nosotros vamos de ceremonia cóctel cena siempre va en ascenso todo preparado para la diversión es cierto que en cabo strings tenemos que decir que nos gustan las cenas divertidas nosotros no somos música de ambiente quien nos quiera contratar para una cena que no espere que somos como si pones spotify por ahí lejitos y se oye a nosotros nos gusta que la gente se divierta desde el primer minuto de la ceremonia porque para eso venís a cabo a casa pero no que no cree confusión esto que la gente se divierta no significa que anticipemos la fiesta sentimos que el mundo de los invitados es lo más importante lo prioritario entonces empezamos con canciones lentitas eso sí el pop actual creo que es una buena opción siempre para nosotros es la mejor eso es entonces siempre empezamos con canciones más lentitas para que la gente disfrute disfrute de la gastronomía disfrute de la cena no lentitas pero por ejemplo una de las que más nos gusta que consideramos una canción lenta pero at beat es firestone verdad es lenta pero la gente ya ya nota el cosquillo de la fiestecita de acre que va a pasar eso eso es lo que nos gusta que es un idonave que vamos a ver pues explícalo tú porque yo no me meto en ese fregado es un sistema por el cual nosotros podemos transmitir el sonido sin cables sin cables como si dijéramos bluetooth o una conexión wifi inalámbricos que ahora nos permiten que no estemos tan pegaditos a la cabina del dj ahora durante las cenas podemos hacer como un mini escenario para nosotros y estamos más cerca de los invitados lo mejor es que ahora podemos movernos 15 metros 20 metros sin cables y estar en el centro de la pista y ser el centro de atención lo mejor es que quien tenga dudas nos contrate y lo vea en directo así que con esto ya lo tenemos todo hecho vamos a prepararnos para la recepción esta cena va especial esta cena va a ser esta cena va a ser especial nos vemos en el próximo cabo adiós 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 adiós